Los casos de mujeres desaparecidas. Utilizaremos toda la fuerza del Estado, una visión de cero tolerancia a la violencia contra la mujer y por ello hoy damos las siguientes medidas urgentes y extraordinarias. Primero al Secretario de Seguridad. Uno, formar un grupo especial de apoyo para la búsqueda de mujeres desaparecidas y atención a los feminicidios, quienes van a estar a total disposición de la Fiscalía General del Estado y con base en la Facultad Constitucional de Cuadllubar, haremos lo propio en la investigación de este tipo de casos. Vamos a incrementar el grupo de búsqueda, por lo pronto, con estos 200 elementos, dándoles facultades para actuar de inmediato, sin barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas. Que ninguna puerta, que ninguna barrera nos detenga para ir a rescatar a las mujeres y arrestar a los violentadores. Vamos a aplicar todo el peso de la ley, sin miedo, para mandar un mensaje contundente que si se meten con una mujer, se meten con todo Nuevo León.